he oído raza el acordeón block esta canción se llama el corrido del 585 de los igualados esta canción me la pidió Antonio Montemayor esta un acordeón de sol en tono de sol no llevo si es que voy a empezar voy a poner la canción para ir acompañando el inicio y vamos a ir checando los adornos y se los voy a ir explicando empieza con este son de aquí 11, 10, 9, 8, 7, 6 nos regresamos y marcamos otro lo hacemos con estos dedos hace un adorno y luego nada mas vamos a ir marcando notas o tonos y vamos a empezar marcando do hacia adentro botón 3, 4, 6 y 7 hacia adentro es el mismo que vimos ahorita osea los mismos osea los mismos pares de botones y aquí estamos marcando re a ver a ver lo voy a poner otra vez es 3, 5, 6 y aquí es el 7 hacia afuera y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí hacia adentro estamos marcando sol haciendo 10, 9, 8, 7, 6, 5 y luego vamos a marcar do entonces vamos a estar viendo primero el primero y luego la primera nota viene siendo el primer tono viene siendo do el segundo viene siendo re el tercero sol y después do otra vez la vez al inicio que no me queda creada esta que no me queda creada esta esta en lugar de marcar sol vamos a marcarlo aquí 10 serian 9, 8, 7, 6 6, 7 y 9 hacia afuera hacia adentro perdón entonces una vez más empezamos marcamos do y luego re esta tampoco me queda clara a levantarlo ah 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 y ah vamos a subir un poquito para escuchar la vía ah 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 Si viene haciendo re Y después lo voy a bajar para que no se vicie el micrófono Vamos a empezar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Esta es la escala de notas sextas De la escala de sol obviamente Aquí marcamos sol Y ahora si vamos a empezar Y va a llevar una secuencia Ahorita se van a dar cuenta y les voy a empezar a explicar también Los tonos que llevan los acompañamientos Pero van a ser muy repetitivos Entonces le voy a seguir Empezamos con 2 otra vez Hacia adentro Y aquí, este adorno Ya lo vimos Y ahora viene este adorno Es un trino aquí con el 3 Y su octava 4, 5, 6, 7 Tocamos los 3 Vamos a tocar los 2 nada más Y luego repetimos el adorno anterior Pero en la octava de arriba Pero aquí en el botón 2 Hacia afuera Y lo volvemos a tocar Y ese es el ciclo que vamos a ir siguiendo Se va a ir repitiendo Y lo hacemos este adorno Es aquí hacia afuera Y hacia adentro Aquí mismo hacia afuera Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Como te podrás dar cuenta Ahorita que sigamos Se va a repetir el ciclo de adornos O notas que estamos marcando Y ahora quiero hacer un acompañamiento Empezamos en sol Aquí acompaña a la voz La voy a poner otra vez Aquí meto otro tono Que no haya escuchado Vamos a volver a meter La voy a poner otra vez El acompañamiento Y lo re Y lo meto este adorno Empezamos aquí Y hacia adentro Una vez más Hacia adentro Y esos son los dos adornos distintos Que lleva Lo demás se repite Otra vez do Aquí Cambia un poco Empezamos aquí Marcando El 5 y el 6 Pero va a pasivo Y bueno, ya viene lo que es el puente musical. Entonces, también van las escalas de notas sextas, son aquí en el botón 3, 4, 5, 6. Y luego, en el botón 3 de la primera, subimos. Una vez más aparte. Vamos aquí al botón 3. Vamos a tocar estas notas, son 3 nada más. A ver, lo vamos a hacer de esta forma. Y vamos a hacer el adorno, que este ya lo vimos. La presentación es falta de un adorno final aquí. Ese aquí en Re. Una vez más. Y el adorno este ya lo vimos. Nada más que aquí al final, en vez de hacer esto, vamos a hacerlo de esta forma. Hacia adentro. De 3 entre 2 vamos a ir bajando. En el último, la vamos a tocar 2. Entonces empezamos aquí, hacia adentro. Con un trino aquí. Una vez más hacia adentro. Y ahí queda lo que es el puente y después se repiten los adornos. Vamos ahí siguiendo como quieran. Do. Do. Este es el que vimos. Lo voy a poner otra vez. No sé si cambia un poco, ves aquí. Esto ya lo vimos. Y luego aquí, en lugar de empezar aquí. Vamos a empezar desde la segunda nota. Hacia adentro. Otra vez, ¿no? Otra vez, dos. Y lo hace aquí arriba primero. Este ya lo vimos, otra vez, lo hace aquí, hacia adentro, le doy el 4, y aquí también en el 4, 5, 6, 4 y 6, ahora lo pueden hacer hacia afuera, hacia adentro aquí, y hacia afuera, pero esto es lo que cambia. Y aquí también cambia el primero, en re, así que aquí tocamos el botón 1. Y ya nada, viene el final. Solo el botón 4, trino con el 3, hacia adentro, le marcamos un re, y otra vez solo. Pues bueno, aquí quedó este video, espero que les haya gustado, si te gustó darle me gusta aquí en Youtube y compártelo en las redes sociales, también suscríbete al canal que es Acordeon Blog aquí en Youtube, y también le puedes dar like a la página www.facebook.com-acordeonblog.